En Durango comenzó el apagón analógico. Seguramente usted ya ha escuchado este término, pero ¿cuál es el concepto? El apagón analógico es el nombre con el que se conoce al cese de las emisiones analógicas de los operadores de televisión alrededor del mundo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que una vez completado el apagón analógico es indispensable disponer de un televisor con un sintonizador digital o en su defecto utilizar un sintonizador conocido como TDT, externo que procede la señal digital y la envía a un televisor que carezca de este para poder sintonizar y ver la transmisión en la pantalla. A la vez se requiere de una antena aérea que sintonice las frecuencias digitales y las entregue al sistema pues de antenas de televisión actuales que no captan la frecuencia digital. ¿Está usted listo para el apagón en Durango? Con la imagen de Omar Díaz, Verónica Terrones, reportera.